El día de hoy hablaremos de los signos y síntomas desconocidos de un accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular es la segunda causa de muerte en la mayoría de los países de Norteamérica, con una tasa regional de 41 fallecimientos por cada 100.000 habitantes y muchos de sus sobrevivientes quedan con discapacidades, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud. Así que presta atención, porque en esta ocasión te daremos los síntomas iniciales de un accidente cerebrovascular y por qué el número de casos ha aumentado en personas jóvenes. Así que está atento que aquí te lo cuento. Pero antes, si te gusta la idea de cuidar tu salud, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro nuevo contenido y no te pierdas nuestros tips de salud, remedios y más. Y también es muy importante que difundas este conocimiento en tus amigos y familiares por WhatsApp, porque cuando se trata de la salud, nuestra salud lo vale. ¡Comparte! Y por último, dime de dónde nos ves. Escribe aquí en los comentarios. ¡Comencemos! ¿Sabías qué es un accidente cerebrovascular? Un accidente cerebrovascular es el nombre clínico que se le da al ataque o derrame cerebral. Ocurre cuando el flujo de sangre hacia el cerebro se interrumpe, matando lentamente las células. Estadísticamente afecta al 20% de la población por encima de los 65 años. Reconocer las señales de un derrame cerebral permite actuar antes de que la condición empeore y el daño sea incurable. Síntomas de un accidente cerebrovascular. Número 1. Dolores de cabeza fuertes y constantes en plazos de varios días, a menudo confundido con migraña. Número 2. Sensación de náusea sin explicación debido a una hemorragia en el interior del cráneo. Número 3. Mareos, vértigo y pérdida del equilibrio. Número 4. Debido a la falla neurológica, muchas veces provoca hipo de manera persistente. Número 5. Dolores de pecho y taquicardias, sobre todo en mujeres. Número 6. Problemas para respirar. Número 7. Otro signo es la pérdida de la función cognitiva, que genera confusión. Número 8. A medida que el derrame cerebral avanza, la pérdida de memoria se hace más pronunciada. Número 9. Dificultad para comunicarse y entender lo que otros dicen. Número 10. Parálisis parcial o total de distintas partes del cuerpo, especialmente en la cara y extremidades. Número 11. Falla de la visión de forma parcial o total. No es tan común, pero puede ocurrir en pacientes de un derrame cerebral. Número 12. Problemas para caminar. Puedes tropezar y perder el equilibrio. También puedes tener mareos repentinos o pérdida de coordinación. ¿Cuándo debería consultar al médico? Busca atención médica de inmediato si notas cualquier signo o síntoma de un accidente cerebrovascular, incluso si parece que vienen y se van, o desaparecen por completo. Verifica lo siguiente. Pídele que sonría. Tiene parte de la cara dormida o caída. Intenta que la persona extienda ambos brazos. No puede levantar uno o se le tiende a caer. Habla con la persona y pídele que repita una frase simple. Arrastra las palabras o cuesta entenderle. ¿Por qué aumentaron los accidentes cerebrovasculares en los jóvenes? Los factores de riesgo en los jóvenes son hipertensión, diabetes, colesterol alto, obesidad y sedentarismo. Las arritmias cardíacas son cada vez más frecuentes en jóvenes. Aumentan los factores de riesgo, por lo que un accidente cerebrovascular también aumenta. Eso es complicado ya que los jóvenes son económicamente activos y proveedores de familia. Y con el accidente cerebrovascular, es posible que no puedan volver a trabajar o volver con limitaciones. ¿Tenías idea de todo esto? Somos Remedios Fácil 24. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!